Ya me lo agradezco, no puede ser de malo, ser buena de malo estar con nosotros, es importante, el hijo allá va a dar bendición, que estén ustedes bien, que sigan con su trabajo, que bendición, que yo nada más lo que yo quiero, que me canta un serrajard. No me sé rajard, eres de mi papá, eres de mi papá, no me sé rajard, claro que sí, ya dijo la tía Gany, que Juan va, ¡A la vela, a la vela, a la vela, a la vela, a la vela! ¡Dale, dale! ¡Aplauso, aplauso! ¡Ay, qué labrones tan verdes, qué flores tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos pa' verte, si no estás comprometida. Eres Rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé, si tienes quien te lo invite, mejor me separaré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo! ¡Ahí te va la despedida, niñita por tus albores! La perdición de los hombres, son las inditas mujeres, aquí se acaban cantando los versos de los laureles. ¡Gracias por los aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cántelo bien, por favor! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gracias! ¡Unas dos canciones más!